No sabía decir Hija de tu chingada madre ¿Qué onda pinche gente? Cosas motherfucker Inga sator Ya llegó el plato principal Hijo de su puta madre Voy a cenar ¿Qué onda? ¿Qué traes pendeja? ¿Qué onda gente? ¿Estás listo para la danza o no? ¿Estás listo para la danza o no? ¿Estás listo para la danza? Estoy listo para la danza ¿Estás listo para la danza o no? ¿Estás listo para la danza o no? ¡Eso es vieja! ¡Eso es vieja! Pero tienes que Viernes Santo hoy Viernes Santo Viernes Santo Viernes Santo Viernes Santo Viernes Santo Entonces no se toma hoy A la verga No se puede tomar hoy Viernes Santo Viernes Santo Viernes Santo Viernes Santo ¡Ey! Viernes Santo